Y ya todo está listo para las elecciones presidenciales mexicanas que se llevarán a cabo este domingo. Naciela Pizano con los detalles. Si usted vive al otro lado de la frontera y cuenta con su credencial de elector, le tengo buenas noticias porque en esta ocasión el Instituto Nacional Electoral hará valer el voto extranjero el día de las elecciones. El domingo 2 de junio se celebra el día de las elecciones en México. Por primera vez dos mujeres se disputará la silla presidencial, Claudia Chemba del partido Morena, que está actualmente en el poder, y Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, que representa al PAN, PRI y PRD. Por ser unas elecciones históricas, el Instituto Nacional Electoral, el INE, pondrá a disposición 20 módulos de recepción de votación en los consulados mexicanos de Estados Unidos. Para los mexicanos que viven en el condado de Yuma o Imperial, las casillas más cercanas se instalarán en los consulados de Phoenix y San Diego. Vamos a tener hasta 1.500 boletas para mexicanas y mexicanos que no se hayan registrado, pero que quieran votar en el extranjero, que tengan su credencial vigente, ya sea expedida en México o en el extranjero. La vocal ejecutiva del INE en Baja California informó que cerca de 224 mil mexicanos que viven en el extranjero se registraron antes de febrero como fecha límite para votar vía electrónica por correo postal o presencial en los países de Estados Unidos, Canadá, Francia y España. Hasta ahora se han recibido 85 mil 304 votos electrónicos y 37 mil 376 sobres postales. En Baja California se instalarán 5 mil 300 casillas electorales y 41 casillas especiales. El gobierno estatal montará un operativo de seguridad especial con 5 mil elementos policíacos que se desplegarán por todo el estado. Las casillas abrirán a partir de las 8 de la mañana y cerrarán a las 8 de la noche. De cualquier lado que viva de la frontera y si tiene derecho a votar, lo más importante es que usted cumpla con esta obligación cívica. Desde la frontera mexical y caléxico, informó Naciel y Pizano, Telemundo.